Y bueno chicos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Gente, en el día de hoy vamos a estar hablando de muchas novedades Como una tarjeta, cambio de nombre completamente gratis, oro gratis, muchísimas cosas más gente Así que no olviden gente, como siempre, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones Porque vamos a estar hablando de muchísimas novedades Que vamos a estar hablando de Free Fire el día de hoy Y bueno, como primera novedad que tenemos hoy en Free Fire Latam Tenemos algo que se llama devorador de oro y es que Free Fire por acá se está acostumbrando a regalar oro En total son 2.500 de oro que vamos a estar reclamando completamente fácil y rápido Solamente iniciando sesión, vamos a reclamar los 500 de oro Otra cosa que se me pasó decirles el día de ayer gente, es que ya tenemos en tienda Yo creo que ya esto lo habían dicho, pero bueno gente, si tenemos por acá lo que vendría siendo La nueva personaje Sonia, bueno la que estaba en el pase de batalla La tenemos ya de forma disponible dentro de la tienda Obviamente como ya lo tengo gente, lo más seguro a ustedes le esté saliendo con diamantes O le esté saliendo con oro Y es que gente, si ya está de forma oficial a muchos que pues bueno Esta personaje Sonia le dicen pues que bueno es una personaje que debe ser nerfeada Pero bueno, ya la personaje Sonia está disponible en la tienda en Free Fire Latam Y bueno gente, acabando ya con Free Fire Latam con esas novedades que tenemos pendientes El día de hoy nos pasamos a la región de Tailandia Donde acá van a estar llegando pues buenos eventos de igual manera Y es que gente, nos vamos a meter este perfil Y miren acá una sorpresita muchachos Es que tenemos básicamente una tarjeta de cambio de nombre completamente gratis Si, iniciando sesión de igual manera Ojalá esto lo traiga Free Fire Latam próximamente Ahí está, tarjetita de cambio de nombre completamente gratis Si gente, en el día de hoy únicamente en la región de Tailandia Vamos a tener muchísimas novedades ya en otras regiones gente Una cosa gente, es que acá en esta región están implementando algo muy pero que muy increíble Porque gente, lo que vendría siendo ya la personaje Si, la personaje Susi estará llegando próximamente Y obviamente también en Free Fire Latam esto estará llegando Ahí como lo pueden ver gente, la personaje Susi ya ha sido anunciada ya en otras regiones Lo cual significa que en nuestra región estarán llegando ya de forma oficial Lo más seguro, esperemos la próxima semana esté llegando la nueva personaje Susi a Free Fire Latam Ahora chicos, nos pasamos a la querida región de Vietnam Y es que por acá vamos a tener muchas más novedades gente Y es que algo muy increíble que acá estoy viendo en esta región Es que podemos ver gente que si cada día esto lo actualizan Y están regalando una skin de incubadora por 24 horas gente Si, ya sea de la XM8, MP5, UMP o de la AUG incubadoras legendarias chicos De esas skins legendarias Obviamente el día de hoy le tocó la XM8 Pero el día de mañana van a estar regalando otra por solamente 24 horas Igual que estos tickets de token verde Y es que obviamente aparte de esto chicos vamos a tener muchas más cosas Porque si, les había dicho sobre la personaje Susi Que ya esto ya está llegando en muchas regiones En este caso por acá vamos a tener gente de forma oficial A la personaje Susi De forma oficial ya disponible en otras regiones Recuerden que esta personaje Susi Pues si, su habilidad es dinero marcado Marcamos enemigos y ganamos dinero dentro del juego Y es que por acá obviamente tenemos muchísimas más cosas Como otra tarjeta de cambio de nombre Tenemos este nuevo emote Que creo que este nuevo emote no ha llegado a Free Fire Quiero que me lo comentes aquí abajito Si este emote ya ha salido Y es que tenemos muchísimas cosas Más como esta chamarrita disque veterana de la 2018 Por acá la tenemos Vamos a tener muchísimas, muchísimas cosas Más acá en esta región que ya han llegado Miren por acá esto gente Estas skins solamente a descuentazo No, esta región está increíble Por acá llegaron estas skins de igual forma Increíble descuentazos No, hasta no las podemos llevar Hasta nueve diamantes Una de cualquier cosa que estemos por acá Gente, no, esto está increíble Pero me llama la atención este pequeño emote Así que, gente La próxima semana posiblemente tengamos a la personaje Susi Ya en Free Fire la tarde Y bueno gente Como les digo en otras regiones Hay muchos eventos y regalos En este caso nos vamos a la querida región de Taiwán Y como les había mencionado ya En anteriores videos Acá en Taiwán hay muchísimos regalitos Más gente Y es que por acá podemos notar Que solamente si iniciando sesión Vamos a poder mirar gente Que si vamos a reclamar un cubito mágico Ahí lo podemos mirar Llevamos cinco Nos falta la mitad Iniciando sesión Pero es que aparte por acá Vamos a tener más recompensas Completamente gratis Miren esta hoja de plátano Que están viendo por acá Gente, esto será increíble Acá en Taiwán Están acostumbrando a regalar Estos pequeños regalitos Son chiquitos Pero pues bueno Se agradecen acá en esta región Tenemos por acá lo que vendría siendo Esta pared blue Sobre los conejos textureros Ahí lo podemos mirar Ojalá Free Fire Ya nos dé luz verde Cuando van a estar llegando Las skins de los conejos textureros Espero que no se tarden demasiado Pero bueno Acá tenemos más cositas Para reclamar Como un grandioso cubo mágico Disponible ya En la región de Taiwán Y bueno gente Tenemos más novedades Porque ahora le toca A la región de Sudáfrica Y es que por acá gente Tenemos más cosas importantes Y es que Free Fire Ha habilitado esta nueva opción Donde por acá Vamos a tener Estas armas Completamente gratis Gente Miren por acá No tendrían los mejores Atributos Que digamos Pero al menos Lo tendremos Totalmente gratis Si solamente con oro Gente No con diamantes Si por acá podemos Mirar que tenemos Una UMP Una Thompson Una Pues una USP Scar Uff La verdad que la Thompson Me la tenía mejor En este caso Si tengo una cuenta nueva Pues bueno Me late mucho Esta Thompson Está muy increíble Tenemos esta nueva Mini UC Que es tipo Como que trae El logo de pingüino Tenemos por acá Esta M24 Que es muy Bueno Es poco usada En el juego Tenemos esta M1014 Tenemos esta Famas AK47 Y tenemos esta AC80 Todo esto Es completamente gratis Gente Como les digo Si completamente gratis Solamente llegaron acá Por oro Esperemos esto Que Free Fire Lo esté integrando Ya en nuestra región En Free Fire Latan Porque pues tenemos acá Más novedades En la parte de eventos En la región Les digo En la región de Europa Porque tenemos por acá Una pared glue Completamente gratis Por tres días Ahí la tenemos Sobre este tipo de eventos Sobre un monstruo Un monstruo Que va a estar llegando Próximamente chicos Para nuestra región Tenemos por acá Una pared glue De igual forma Completamente gratis Y por acá tenemos Lo que vendría siendo Una camiseta Sobre un meme Escuela No todos los días Algo así Dice más o menos Pero bueno Por acá vamos a tener Más cositas Gente Si más cositas Que van a estar llegando Que si ya la Bueno ya la tenemos Como lo que vendría siendo Esta Max 7 Esta Max 7 Por acá lo tenemos Pues por recarga Gente Son cositas Que han estado llegando ya En otras regiones Chicos De forma oficial Como les digo Gente Va a estar regresando Lo que vendría siendo El guardián Chicos Ustedes recordarán Este jefe Que estuvo llegando Al principio De Free Fire Los principios De Free Fire Estará llegando En un modo de juego Así que gente Va a estar de regreso El jefe samurai Así que Chicos Estas fueron Las novedades Del día de hoy No olviden Como siempre Suscríbanse al canal Activen la campanita De notificaciones Y chicos Nos vemos Hasta el próximo video No se entreguen No se entreguen Ve A la bestia Uy Todo a la cabeza Literal A la bestia No lo puedo creer No lo puedo creer Uy Cuánta vida